a usted a esta hora de todos los miércoles nos comunicamos con el doctor en ciencias médicas Iván Torre Villalbazo, aquí en su sección Ciencia para la Vida, él es investigador del Instituto Nacional de Nutrición y bueno pues nada más y nada menos vamos a hablar de las consecuencias del estrés, qué afectación tiene, nada más nos pone de mal humor, hace que nos enojemos o tiene otro tipo de implicaciones en la salud desde el punto de vista pues ya orgánico, vamos a decirlo, físico más bien dicho. Hola doctor, cómo estás, buena tarde. Querido Jaime, qué gusto saludarte el día de hoy. Bienvenido como siempre, a ver qué pasa con el estrés, es nada más un asunto, cómo le llamamos Iván, de mal humor, de cuestión anímica o tiene afectaciones en el cuerpo desde el punto de vista físico. Todo eso, todo eso y más. Ok. Pues bueno, después de estar escuchando un poquito las demás participaciones, pues bueno, claro que hay razones para. Vaya que nos estresa. Muchas, muchas razones, pero es importante conocer qué es el estrés y darle la importancia que merece. Estrés, todos decimos que tenemos estrés y hasta lo consideramos algo normal, algo que es parte de la vida y pues no podemos evitarlo. El estrés, la palabra estrés realmente de hecho no existe en español, en español se le llama, se traduce como angustia o inquietud. Estrés viene del inglés, pero bueno, nosotros ya la convertimos en un anglicismo y entonces el estrés involucra desde la parte emocional de angustia o inquietud hasta un estado tan agudo que incapacita la realización de actividades diarias. El estrés ir desde simplemente sentirse inquieto, sentirse incómodo o realmente estar incapacitado por el miedo, por la angustia de realizar las actividades diarias. Es grave porque también reduce las funciones normales del ser humano como la atención, la memoria, afecta el estado de ánimo, reduce nuestra fuerza, nuestra sensación de tener fuerza, incrementa los pensamientos negativos y entonces una persona con estrés se caracteriza porque se le olvidan las cosas, tiene un estado de ánimo negativo, desde que se despierta ya no tiene fuerzas y bueno, no hay nada más triste que no poder disfrutar la vida, no hay nada más triste que no poder disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor. Por un lado entonces el estrés es toda esta parte emocional, psicológica y de actitud, pero también y igual de grave es que el estrés genera una alteración a nivel fisiológico. Fisiológico significa la función del organismo. Esto es debido a que el estrés, la inquietud, la angustia genera una hormona que se llama cortisol. La clándula suprarrenal que está justamente arriba de los riñones, cuando tenemos un estado de angustia o estrés genera cortisol. El cortisol es una hormona necesaria en periodos de donde necesitamos correr, de que tal vez un camión se pasó el alto y tenemos que correr a la banqueta o tal vez un perro se soltó de su cadena y nos está persiguiendo y cosas así que obligan a nuestro organismo a responder rápido a una situación de peligro. Entonces el cortisol se libera para sobrevivir a una situación de peligro instantáneo. Sin embargo, al día de hoy el estrés que tenemos todos no es un estrés de peligro de que podamos huir de nuestros problemas. Los problemas los llevamos a cuestas sociales, económicos, políticos, etc. Entonces el problema fisiológico del cortisol, de tener todo el tiempo elevado a esta hormona es, por un lado, genera resistencia a la insulina, que como les había comentado en otras ocasiones, la resistencia a la insulina genera diabetes. La enfermedad más tremenda de nuestro país, diabetes tipo 2, que genera pérdida de la función cognitiva, daño de la retina, haciendo que uno pierda la visión, hace que se dañen los nervios terminales. O sea, el estrés es un acelerador, podríamos decir así, de la diabetes. Así es, así es. Acelerador y también iniciador. Ok. Una persona que tal vez no tenga obesidad, que es una de las características clásicas que llevan a diabetes, hay personas que no tienen obesidad y pueden desarrollar diabetes solamente por vivir bajo estrés. Ahora imagínate, persona. Sí, sí, ya, ya lo trae. Pues es, nada más lo que hace es, este, catapultarlo, ¿no? Así es, tremendo. Otra cosa que hace el cortisol genera neuroinflamación. La neuroinflamación justamente es el daño a las neuronas generando enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Así que vivir bajo estrés, vivir angustiado nos lleva a enfermedades neurodegenerativas, pérdida de memoria, Alzheimer y otras enfermedades que tristemente son irreversibles. Otra cosa y para terminar, el cortisol genera pérdida de nuestra masa muscular. Esto genera sarcopenia, que es pérdida de músculo, pérdida de fuerza y el envejecimiento acelerado. Así que, si de por sí. Oye, doctor, pues es todo un compendio de problemas lo que genera el estrés, anímicas, emocionales, fisiológicas, neurológicas, de todo tipo. Entonces, justo por todo esto que acabas de resumir, Jaime, es urgente reconocer la gravedad del estrés. No es que es algo inevitable, todos tenemos estrés, pues es parte de la vida. No, es un asesino. Es veneno. Tenemos que reconocer el estrés en nuestra vida y reconocer que es algo que hay que evitar lo más posible. Así que hay algunas estrategias que podemos hacer. No es fácil, ¿verdad? En una vida como la que llevamos, pero estrategias encima sencillas como planear nuestras actividades. Si yo hago un calendario con actividades, es más fácil que no me estrese a que yo no haga una calendarización y nada más vienen las ideas y los pendientes y me saturo de pendientes. Si yo planeo, es un poco más fácil poder resolverlas y reducir el estrés. La administración del tiempo, por ejemplo, distinguir lo que es importante y urgente de lo que no es importante y urgente el día de hoy. Y por lo tanto, eso que no es importante y urgente no me va a generar estrés y hacerlo a un lado. Los hobbies. Parece que los hobbies es pérdida de tiempo, pero realmente un hobby, aquí tengo mis guitarras, este, o correr o hacer cualquier tipo de hobby, manualidades, es un deporte, reduce el estrés y un hobby puede incrementar nuestra vida. Un hobby puede evitar que desarrollemos enfermedades. Y para terminar, el último que considero yo el más importante es meditar o, en mi caso, hacer oración. Poner en Dios tu vida, poner en manos de Dios tu vida, tus objetivos de vida, tus planes. Sientes esa paz, esa seguridad de que hay alguien que está contigo acompañándote. Entonces, todo esto parecería pérdida de tiempo en un mundo tan ocupado, pero realmente puede ser la medicina para evitar esta enfermedad que es como un veneno que nos envenena cada día. Así que, pues sí. Hagámosle, este, reconozcamos el estrés como algo no normal, no normalicémoslo, y hagamos todo lo posible por reducirlo hasta donde sea posible. Pues lo calificas bien, a la luz de lo que nos explicas, con un auténtico veneno. Bueno, pues ahí está entonces un tema tan, tan actual y tan trascendente, además. Muy agradecido, como siempre, por tu aporte, por tu tiempo, y por las ideas que nos compartes precisamente en este espacio, tu espacio de los miércoles. Muchas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias, y también muchas felicidades por los 10 años de Vox y Respuesta. Muchísimas, muchísimas felicidades, y pues bueno, este, a seguir festejando. Gracias, gracias, doctor. Es el doctor Iván Torre Villalba, investigador del Instituto Nacional de Nutrición, aquí con su sección Ciencia para la Vida.